Grupos de nicaragüenses exiliados protestaron ante las sedes del Banco Centroamericano de Integración Económica en Tegucigalpa y San José, demandando que esta institución no siga financiando la dictadura Ortega Murillo, violadora de derechos humanos. Por su parte, el BESI aseguró que financian proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas y no para favorecer a determinados gobiernos. El presidente ejecutivo del BESI, Dante Mossi, dijo a La Voz de América que los préstamos a Nicaragua están enmarcados dentro de una agenda muy clara y transparente. Según Mossi, el banco financia proyectos de almacenamiento de agua, electricidad y carreteras, pero ocultó que el BESI también ha financiado la policía represiva de Daniel Ortega. Mossi alegó que el BESI no le presta a personas sancionadas o instituciones dirigidas por sancionados. Médicos independientes entrevistados en el programa esta semana alertaron que los centros hospitalarios están sobresaturados por el rebrote de la COVID-19 en el país. Los médicos identificados solo como los doctores Diógenes y Salvador, para evitar represalias del régimen en su contra, aseguran que la saturación no solo es por la falta de camas y ventiladores, sino por el agotamiento físico y mental del personal de salud. El doctor Diógenes alertó que en el país circulan nuevas variantes de la COVID-19, que hacen que la enfermedad sea más contagiosa y severa, afectando incluso a personas en edades de 20 a 50 años, mujeres embarazadas y menores de edad. Las unidades de salud, tanto de nivel primario como de nivel hospitalario, están sobresaturadas. Y no solamente me refiero a la capacidad física de los hospitales, camas, ventiladores. Me refiero principalmente a la capacidad humana. El personal de salud está agotado, está saturado, está físicamente afectado, mentalmente afectado. Y a diferencia del año pasado, hay mayor cantidad de personal de salud, afectado. Los medios de protección que se están proveyendo este año son muchísimo, muchísimo inferior, muy inferiores, a los que se proveyan el año anterior. Lo que estamos viendo es una saturación importante de los servicios de salud también a nivel privado, en correlación con lo que está sucediendo en todo el país. Es decir, tenemos un brote efectivamente generalizado. Este brote ya tiene varios meses, una pandemia persistente, elevada, que a diferencia de lo que sucedió quizás en el brote inicial, en mayo, junio del año pasado, aquí tenemos un estado continuo de pandemia desde prácticamente inicios de año. El integrante del movimiento 19 de abril, Ángel Rocha, salió en libertad bajo palabra de un centro de detención para migrantes en Estados Unidos, donde aseguró que también hay expolicías y militares que solicitan asilo. Rocha dijo a 100% noticias que salió del centro de detención de Hanson, Texas, el sábado 4 de septiembre, después de abandonar el país desde el pasado 24 de junio por la persecución del régimen de Daniel Ortega. Rocha aseguró que en el centro de detención había expolicías desertores y paramilitares. Según el opositor, logró identificar a tres paramilitares quienes tenían en su poder pruebas sobre las actuaciones de estos grupos, mientras que los expolicías decían que en Nicaragua eran chantajeados y amenazados. En los primeros ocho meses de 2021, 42 mujeres fueron asesinadas en Nicaragua producto de la violencia machista, denunció la Organización Católicas por el Derecho a Decidir. En su informe de agosto, esta organización detalla que la región autónoma del Caribe Norte es donde se registran más femicidios con 11, seguido de 10 en Managua, 5 en Matagalpa, 3 en Ginotega y 3 en Nueva Segovia. Otras nueve mujeres nicaragüenses fueron asesinadas en el exterior. Seis en Costa Rica y una en España, Ecuador y México. En 20 de los casos, los autores del crimen fueron las parejas. Nueve fueron conocidos, nueve desconocidos y siete familiares. 15 de los sospechosos se encuentran en proceso judicial. 11 están en la impunidad. 7 fueron sentenciados. 4 están prófugos y 3 en investigación. 12 quitaron la vida tras cometer el femicidio. El defensor de presos políticos, el abogado Maynor Curtis, cuestionó las audiencias realizadas en contra de los 35 opositores, principalmente porque el juez se trasladó a la cárcel el chipote para realizarlas y otras se hicieron en la madrugada. Curtis señaló que las acusaciones carecen de sustento legal, ya que no han logrado probar los supuestos delitos de lavado de dinero o conspiración contra el Estado que se les imputan a sus defendidos. Realmente ni siquiera tocan lo que es esa conspiración contra el Estado. Las acusaciones y las pruebas versan en actas de ocupación, actas de allanamiento, convalidaciones, testimonios de personas que no abonan en nada a tratar de probar esos delitos. Curtis estuvo en la audiencia en la que se acusó por conspiración contra el Estado a los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Medardo Mairena. También representó a Pedro Joaquín Chamorro en el juicio por gestión abusiva y otros delitos penales en el juicio contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.